Ahora dejo con ustedes a Poca González, que es la curadora de la exposición que ustedes van a ver en unos minutos más. Hola, bienvenidos una vez más. Quiero agradecer a los artistas que nos han acompañado siempre y en este día en especial a los que están con nosotros. Algunos se han tenido que ir, algunos han viajado y les quiero contar que la muestra de este año son diversos lenguajes. Son los más diversos lenguajes que siento que nos acompañan y me encanta también el sentir que la diversidad siempre está en nosotros. Todos los humanos somos tan distintos, cada uno es un universo único y particular y la muestra corresponde a eso. Vamos a partir, y es el mascarón de Proa, que encuentra el mascarón de Poca, que es de Patricia Israel, es un homenaje a ella, que se nos fue al cielo hace poquito. Gran amiga, gran artista, persistente, perseverante, única en su estilo y en su postura. Siempre fue, siempre fue, nos acompañó desde el comienzo en el museo, con consejos, con indicaciones, una mujer inolvidable. Eduardo Vilche, que es un regalo y un privilegio tenerlo. Un artista y un gran maestro de generaciones, de muchas generaciones que han pasado, y un gran referente en el color, en las artes gráficas en Chile. Y nos muestra una serie de serigrafías, son 20 serigrafías, que las trabajó durante septiembre del 73 y el 74. Y son lo que él sintió y sus emociones por ser golpe militar en Chile. Y es una muestra increíble. Yo me siento, y nos sentimos en el museo, súper honrados y privilegiados de tener la obra de Eduardo. Y que, además que es un chilote de corazón, nos venimos encontrando durante años. Yo fui su alumna también, así que lo siento, pero de verdad, una gran fiesta tenerla. Vamos a entrar y nos vamos a encontrar con la isla en caja, que es una instalación caja negra, que es un gran colectivo, un colectivo emblemático chileno, cuya imagen es única y cuya postura también es única. Ellos trabajan en un taller, en una especie de pueblito, en una especie de favela, me decía uno de ellos, en pleno Irarrazabal. Y su trabajo, más que autoral, es comunitario. Este proyecto comienza a nacer en la similitud que ellos hacen de su taller, como una isla también dentro de la gran ciudad, y la isla de Chiloé. El símil territorial es lo que ellos han estado trabajando. Y cada uno de ellos, bueno, ellos además, yo agradezco mucho porque han estado trabajando in situ, han sido los que han estado en los talleres en residencia, se ha ido desgranando el choclo de ellos porque el polaco partió, Víctor Hugo Bravo, que es uno de los líderes de esta manada, se también tuvo que partir porque inauguraba en otro lugar, pero ha sido precioso el trabajo de ellos durante todos estos días, como se ha ido armando esta muestra, que ya la van a ver y que es realmente un trabajo colectivo muy especial. Después entramos a los grandes salas donde está Eduardo, nos recibe Eduardo Vilche con estas 20 serigrafías, y está Norton Massa, un hacedor, un trabajador increíble, con sus manos y persistente también, y construye situaciones sarcásticas de la vida, de lo que pasa en el mundo, ironiza la violencia y la crítica social la hace presente. Van a encontrar una instalación que él le llamó Break, que es cuando los soldados dejan las armas y se salen a comer un sándwich o un asado y dejan botadas las cosas, y toda esa confección la trabajó aquí en el museo con puros materiales desechables. Y con dos ayudantes locales. Que no los veo. Uno desechado, materiales desechados. Materiales que han sido, por ahí hay uno, trabajo con dos ayudantes y la obra de Norton es una obra y una manufactura tremendamente única como artista en Chile. Y en la otra sala grande tenemos a las dos mujeres que nos acompañan este año. Está Beatrice di Girolamo, que tiene un mural, un entramado en maderas de alerce, de maderas que se ocupan en las pinajas de los vinos, que se llaman duelas, ¿cierto? De roble, que ella los ha teñido y ha ensamblado este gran mural representando la vida, la muerte, la renovación, la transformación de lo que pasa con los bosques y de lo que pasa con nosotros también en la naturaleza. Teñido con colores naturales, es un mural y es de una sensibilidad muy especial. Lo trajo, lo montó, es una joyera de las maderas y es un privilegio tenerla presente también. Diane Pierce, una artista que viene desde Canadá, yo la empecé a conocer a través de los mails que nos intercambiábamos y ella me mandaba sus obras, sus catálogos. Es una mujer que trabaja con recortes, con fotografías y con todo un pensamiento humano, filosófico, que rescata esto y lo lleva a un plano irónico en cómo nos comunican las cosas, en cómo el lenguaje se transforma y es una gran crítica social lo que ella hace. Yo estoy muy contenta de que haya venido, está con su marido, con su hija, se pegó el tremendo viaje, se va mañana, vino así por un rato y es un privilegio tenerte a Diane. Gracias por acompañarnos. Claudio Rivera, con Transamérica 2012. Claudio trabaja con video, con performance, con todos los adelantos que existen tecnológicos. Y este corresponde al afiche de todo el trabajo que él va a desarrollar y este afiche está puesto en distintas partes de Chile y de Latinoamérica. La obra de Claudio la van a poder entender leyendo ciertas cosas que él puso adentro, pero hoy día él hace una performance a las 7 de la tarde en la Plaza de Castro. Ahí va a desarrollar el trabajo que nos muestra y que va a desarrollar durante todo el año. Durante todo el año. Yo lo invito a que pasemos y que nos vamos a encontrar con una performance que va a desarrollar, yo diría que el más importante, el más importante de Chile en términos de performance, es histórico Gonzalo Rabanal, él va a desarrollar una performance en la Sala Grande. Así que los invito a que en 15 a 10 minutos más nos encontremos para... ¿Me dice a mí que no? No, no va. Ah, que está llamando Gonzalo. ¿Qué es lo que tú estabas diciendo? En 15 minutos más nos vamos a encontrar con él para que nos sorprenda porque nadie sabe nunca lo que pasa con sus performances. Así que una vez más les doy las gracias por estar acompañándonos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!